Hola, ¿qué tal? Dios lo bendiga, que la paz y el amor reposen en tu vida. El que les habla es el hermano Josué Isaac Cervantes López, director del Ministerio Profético Vino Nuevo. ¿Quién te dijo que ya no hay concierto, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué usted está diciendo que ya no hay concierto? Quizás el presidente o alguna persona dijo que las iglesias van a estar cerradas. Pero hay una buena noticia. Mañana 28 de abril, 7 p.m., hora peruana del 2020, vamos a hacer un concierto. Sí, hermano, como está oyendo, va a haber un concierto. Y es importante que usted nos siga por la página Vino Nuevo Oficial. Es importante que usted nos siga por la página Vino Nuevo Oficial. Si no nos está siguiendo, conéctate, conéctate lo más pronto. Que mañana 28, mañana martes 28 de abril del 2020, vamos a hacer un concierto. Y adivina con qué ministerios maravillosos el Señor. Mañana estará directamente desde Lima, Perú, el Ministerio Vino Nuevo. Ahí ya están escuchando, Vino Nuevo, Gloria es el Señor. Muchas personas están preguntando, hermano, ¿dónde va a haber concierto, Gloria es el Señor? Quiero concierto. Ahora están buscando concierto. Ya saben, mañana 28 de abril, Gloria es el Señor, del 2020, 7 p.m. Vino Nuevo presente, mañana 7 p.m., Gloria es el Señor. Y también estará el Pastor Alí Estrella y su ministerio, Rey de Reyes. Gloria es el Señor. Mañana estaremos cantando. Ahí está, ahí está, ahí está. Mañana estaremos cantando La Novia. Mañana estaremos cantando Primicia. Oh, maravilloso es el Señor. Así que usted se tiene que conectar, hermano. Y repetirte una vez más, si usted no nos está siguiendo por la página Vino Nuevo Oficial, síguenos, síguenos. Búscanos ahí en Facebook, Vino Nuevo Oficial. Y síguenos, danos un like ahí, hermano. Y conéctate mañana a 7 p.m. Y adivinen quién también estará con nosotros mañana, martes 28 de abril. ¡Jenny López! Ahí estará también su amado esposo Gilmer, los pastores que Dios está usando en una forma sobrenatural. Así que bendiciones para ellos. Mañana también estaremos cantando. ¡Guerrero! ¡Jehová es mi guerrero! Aunque el diablo en estos días se ha querido levantar a tumbarte, a destruirte, no va a poder contigo porque Jehová es tu guerrero. ¡Jenny López presente! Entonces, con nosotros mañana 28 de abril, 7 p.m. ¡Y también vamos a rugir con León de Judá! Hermano, esto va a estar maravilloso. Mañana vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Solamente conéctese con un corazón quebrantado. Un corazón que le dice, Espíritu Santo, estoy listo. Estaba esperando este concierto. Yo no sé cuántos estaban esperando concierto. Así que no se quejen. Mañana, martes 28 de abril, 7 p.m., hora peruana del 2020. Concierto, hermano, concierto. En la página vino nuevo oficial León de Judá con nosotros. Y también la palabra del Señor, acompañado del apóstol Rubén y Nostrosa. ¡Qué tremendo, qué tremendo! También estará nuestro padre espiritual, nuestro pastor estará predicando la palabra del Señor. Señor, si tú necesitas una palabra de Dios, quizás, amigo o amiga, tú necesitas de Dios. Pero mañana es tu día, 28 de abril, 7 p.m., conéctate en la página vino nuevo oficial. Yo quiero que compartas también, compartas a mamá, papá, tu primo, no sea el vecino, un amigo que necesita de Dios. Es tiempo de predicar. No es tiempo de cerrar nuestra boca. Es tiempo de hablar a Dios. Es tiempo de hablar de Dios. Es tiempo de hablar de salvación. Es tiempo de hablar de arrepentimiento. Es tiempo de decir que Cristo viene ya. Entonces, nuestro pastor Rubén y Nostrosa estarán predicando la palabra del Señor. Y también, desde el Iba, Perú, la profeta Mariel Pioquinto. Gloria sea el Señor, vocalista de vino nuevo. Maravilloso el Señor. También estará predicando la palabra del Señor. Así que mañana hay palabra para los varones. También hay palabra para las mujeres. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden predicar? ¿Quién dijo que las mujeres no se pueden levantar? Levántese, mujer. Usted es una princesa de Dios. Usted es una levita de Dios. Usted es la profeta de Dios. Así que, hermana, si usted intercede aún, los demonios van a huir. ¿Quién le dijo que el poder de Dios no está en tu vida? ¿Quién te dijo potencial de Dios no está en tu vida? Hay poder, hay unción de Dios en tu vida, mujer de Dios. Así que mañana, conéctate. Pasa la voz a mamá. Conéctense todos los familiares. Quizás hay un enfermo en casa. Vamos a orar, vamos a decretar sanidad, liberación. Vamos a decretar rompimiento. Vamos a abrir los cielos con nuestra alabanza, con nuestra oración. Entonces, mañana también la pastora María El Pío Quinto estará predicando la palabra del Señor. Y, por supuesto, vino nuevo. Ya, ya sabe, ya sabe. Así que no hay excusa, hermano. Mañana, martes, 28 de abril, 7 p.m. del 2020. Maravilloso el Señor. Todos nos conectamos a las 7 p.m., nos conectamos a la página Vino Nuevo Oficial. Maravilloso es el Señor. Vino Nuevo Oficial, 7 p.m. Mañana los esperamos en el amor del Señor. Cuídense mucho. Los amo. Y mañana nos vemos. ¡Shaló!